La gente sabe que somos de la calle, mira como votan cuando traen un mensaje. La gente sabe que somos de los detrás, que somos de Carolina y de su mundo. La gente sabe que somos de la calle, mira como votan cuando traen un mensaje. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!